es el arte bótico entonces ustedes van a encontrar muchas veces en los textos el estilo o el arte ojival ¿está todo bien? solo pasaron o el arte bótico que es exactamente lo mismo aquí lo que va a suceder es que el epicentro de este nuevo estilo va a estar en una zona llamada Hille de France y que tiene alrededor de unos 100 kilómetros a la redonda es decir, va a surgir suponganse que esto es Sendení bueno, acá está París pegado y van a empezar a surgir catedrales utilizando esta estética bueno, el Yartre Amien Laon no sé si tengo el nombre de la ubicación Laon Troyes Amien no recuerdo como fue más el Ré es decir todas esas grandes catedrales con una estética que sugiere un cierto contacto con esa gran reforma que se había hecho en la catedral de Sendení por el Abad Sushet yo les voy a leer algunas cositas que me resultan interesantes pero bueno volviendo un poquito ahora antes de terminar al mapa fíjense como también desde este epicentro comienza a trasladarse la estética y esa estética pura va a ir sufriendo modificaciones ahora vamos a ver en un cuadrito los distintos tipos de gótico a medida que también van pasando no es lo mismo el gótico del siglo XII primer gótico o primer rasgo de gótico es allá con el 1130 aproximadamente y vamos a tener gótico inclusive hasta el año 1500 o sea ya estamos en el renacimiento y vamos a tener todavía algunos resabios de estilo gótico yo les quiero leer y acá lo interesante lo que vamos a ver como interesante es este cambio de pensamiento llevado a un cambio en la estética y en la materialidad ustedes se acuerdan que vimos un estilo románico oscuro pesado sin gran decoración y nos vamos a encontrar con un edificio totalmente vertical mucho más vertical que ancho o que horizontal nos vamos a encontrar con grandes vivieras con grandes ventanales que van a reemplazar al muro porque hay una cuestión técnica que ahora vamos a ver y que hay que resolver y acá vuelvo a repetir algo que dije en las primeras clases la tecnología y todo lo que es adelanto de la ciencia van a estar siempre unidas o van a la par del arte del momento les voy a leer algo interesante que es es un libro muy lindo la verdad que es muy muy claro es un libro que compré hace unos cuantos años está en francés pero bueno hoy practiqué mi francés después de muchos años y me acordaba aunque está todo marcado dice bueno de la oscuridad a la luz y entonces dice el final del reinado de los carolingios fue marcado por una psicosis del fin de los tiempos esto que yo les digo no llegó el apocalipsis del cual habla la Biblia al al final del año 1000 los cristianos venían de de creer que iba a desaparecer el mundo una sociedad se vuelve mucho más una sociedad que se vuelve mucho más urbana y acá hay algo interesante se acuerdan que yo les comentaba que el arte románico es un arte rural los monjes se van a instalar en las zonas del campo por diferentes motivos una es porque se van a zonas aisladas para poder meditar para poder rezar y también van a esas regiones a buscar a esos campesinos que habían dejado esas ciudades que estaban corrompidas esas ciudades que pertenecían al imperio y que se van a instalar buscando un nuevo futuro en estas zonas de la campinia por lo tanto vamos a decir o vamos a conocer muchas veces o vamos a leer muchas veces que el arte románico es un arte rural porque el monasterio la pequeña iglesia se instala en una región totalmente despoblada para ir cooptando a partir de ahí se van a ir entrando una serie de situaciones que van a ir engendrando a lo que va a ser la ciudad la ciudad como la concebimos hoy no aquella poli griega que nos hablan nosotros hablamos de polis cuando hablamos del mundo antiguo pero la polis tiene otra estructura mientras que lo que nosotros hoy conoceríamos como el burgo es el prototipo de la ciudad que nosotros hoy concebimos es decir un epicentro en aquel momento es un monasterio luego va a ser o un castillo luego va a ser reemplazado porque eso es también algo interesante muchas veces vamos a encontrar sobre una iglesia los restos de un templo romano o sobre una iglesia románica construir una catedral con otra estética y eso va a ir generando que un estilo se culte al otro o lo vamos a encontrar con una mezcla de estilos porque se cayó una parte y la parte que se restauró se hace con una estética diferente entonces no sabemos si es gótico si es romántico si es paleocristiano qué es lo que es pero es por este motivo la mayoría de los edificios que nosotros hoy hemos tenido suerte muchos de nosotros de visitar han sido totalmente restaurados porque todos han sufrido a lo largo de todos estos cientos de años incendios derrumbes y no se olviden que hay dos grandes guerras que marca a esa Europa y la modifica en gran parte ¿estamos? ¿de qué siglo estás hablando del paleorománico? el paleorománico estás hablando del siglo 7 siglo 8 todo lo que es desde el siglo 5 aproximadamente hasta el siglo 7 es paleorománico o se lo denomina paleorománico después vas a tener el carolingio el otomano son todos estilos pero locales no podemos hablar de un estilo internacional el primer estilo internacional es el románico porque se dispersa por todo ese continente hoy conocido como Europa y para no irme de la tangente esta sociedad que se había ido al campo y que comienza a crecer esa población por diferentes factores el principal de esos factores es una merma si se quiere de batallas de guerras ya no hay tantas guerras entonces esa población que siempre es la más vulnerable mujeres y niños logra suscindir y genera que esa población vaya creciendo va a acarrear otro problema que lo hablamos en la clase pasada cuando hablábamos una es las grandes deforestaciones que se hacen en la edad media para poder sembrar para apalear las hambrunas ¿no? entonces bueno una cosa va a acarrear otra siempre hay un problema detrás ¿no? hay una mejor calidad de vida tal vez pero eso también conlleva a modificaciones en la geografía ese incipiente tal vez monasterio o iglesia va a comenzar a estar rodeado de esos pobladores que se sienten seguros y que están protegidos además por ese señor feudal que vela por su seguridad obviamente pagando un impuesto ¿no? si nada es gratuito hoy tampoco nada es gratuito no ha cambiado mucho entonces pagamos o paga ese hombre medieval para la vida del otro mundo y poder ir al paraíso y no al infierno cuanto más pago más hora por esa persona ¿ya? entonces el hombre es señor feudal pone mucho dinero para que recen mucho por él y así pueda ir al paraíso y por otro lado se le paga a ese noble que lo protege del enemigo es decir tiene un doble impuesto ¿se entiende? bueno o sea trabaja para el otro y con eso tiene asegurado supuestamente la vida terrenal que no es la más importante y si la vida en ser exactamente eso va a llevar a que se vaya ubicando repito en el entorno se vayan instalando los distintos lo que vamos a conocer como los distintos gremios ¿no? es decir el vidriero el zapatero el paradero y se van a ir conformando alrededor de ese epicentro y van a generar sin darse cuenta lo que nosotros conocemos como ciudad ¿eh? a partir de eso va a suceder algo interesante hay regiones que son mucho más delicadas que otras sobre todo esta región que es una de las regiones más fértiles de Europa y no es casual que sean en esta región donde van a aparecer las primeras grandes catedrales ¿por qué? porque estas ciudades prósperas van a tratar de tener el edificio religioso más imponente para demostrar ¿qué cosa? el poder fíjense yo lo comentaba la vez pasada con ustedes y se los comento a los alumnos en la facultad hoy tenemos salió incluso salió una nota muy divertida o no divertida en el diario el otro día que van a construir en Rosario la torre más alta del país la pregunta es ¿y para qué? ¿y qué gana con eso? ¿quién va a vivir ahí? ¿o qué le va a dar al reino de la ciudad? tal vez le dé publicidad ¿no? es decir Rosario que siempre está en Puján con Santa Fe y con Córdoba tiene la ciudad el edificio perdón más elevado del país y compito entonces con la ponte es pero es esa cuestión de ¿quién no? salvando diciendo ordinario ¿quién la tiene más grande? porque se trata de ese tipo de especulación lo mismo pasa con yo les contaba en Nueva York está de sí es de moda unos edificios muy elevados muy finitos que se destacan en toda esa ciudad que no deja de ser obviamente maravillosa pero que impacta ver esos pequeños especies de alfileres que se alzan ¿no? dispersos en la ciudad al poco día de vieron que cuando uno googlea algo al rato te sale porque estamos tan no tienen tan controlado que ven todo y sale una nota leo una nota sobre qué era lo que qué pasaba con estos edificios no tienen nada adentro no tienen nada son huecos están vacíos son las estructuras pero tener una propiedad ahí le da cuesta si querés comprar yo te pago las manos no hay problema están costando entre 70 y 80 millones de dólares el espacio vacío entonces es una cuestión de poder tengo un un espacio de tantos metros cuadrados en esa torre que no tiene absoluta no la mayoría están desocupados están cerca donde está bajo el subterráneo pero tenés disipado sí tenés varios desde Central Park y desde el museo que te recogiste entonces vas a la terraza y nos ves en la zona donde crecieron las cajeras hay un espantáculo no pero sí pero no esto está más disperso más fuera del epicentro ese de lo que es el centro financiero el tema se tiene valor de venta porque cuando vas a comprar pagás eso y cuando vas a comprar es una cuestión de poder es muestra un poder tengo eso ahí y otro no lo tiene y marca el poder acá la catedral lo que está marcando en ese momento es eso una ciudad ¿no? pujante que invita obviamente a el que viene a invertir o a llevar su negocio o a instalarse ¿por qué? porque es un lugar que es próspero si pueden construir esa catedral y les voy a leer una un pedacito muy chiquitito de qué es lo que percibe un abad que aparte era peregrino y que llega a París que es lo que ve y dice así en la calle bueno primero que nada ustedes tengan o piensen que la catedral tiene una altura para esa época gigante la seguimos viendo hoy vemos esa molde de piedra y las casas eran de adobe o sea ya tengo un material como el cuento de los tres chanchitos el de paja el de barro y el de ladrillo acá el de piedra y dice así este pasaje de la oscuridad y de la austeridad de los claustros en el siglo XII cambia a la luz y a la búsqueda de la alegría de un nuevo mundo es decir no había venido el apocalipsis entonces hay que festejar y dice en las calles las fachadas de las casas son pintadas de fuertes colores vivos al fin de poder así distinguir distinguir a los unos de los otros ¿saben que comienza a funcionar en este momento de la historia medieval? ¿a qué no saben? algo que está muy presente hoy siglo XX no el individualismo el individualismo es decir yo aquí y allá el otro esa distinción esa diferencia lo que pasa es que vos lo notás yo llevé la marcha que venía por Telegrine eran 10 cuadras 15 cuadras que yo anduve acampando y realmente vos te das cuenta o sea no tú no separabas solamente la avenida Pelete ni el cantero era una brecha terrible los pocos idiotas que no íbamos a trabajar todos pero es una cuestión es que las diferencias sociales se hacen cada vez más marcadas es muy perverso todo y acá tenés una pobreza extrema donde bueno hay libros yo no lo traje lo traje la clase pasada cuando voy a el jardín en las calles se tiraba en la materia focal el muerto se tiraba desde la ventana 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 se tiraba a lo mejor el tacho con 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 pero ahora no estamos viviendo en esa época había una campaña que hay en la plaza San Martín en este error pero mira yo no voy a entrar no voy a entrar a debatir no voy a entrar a debatir no voy a entrar a debatir cuestiones políticas ni nada yo te invito si querés si pudiera te pago nos vamos si querés una semana a París y en pleno centro de París yo te voy a llevar a ver la gente que vive en pleno en pleno centro de París entre bolsas de plástico en París en pleno centro de París y te puedo contar al lado del hotel en el que estuve había una especie de boca calle y hasta el sofá y los muebles tenían puestos ahí estoy hablando del primer mundo o sea no a ver una cosa no quita la otra pero te digo no es solo aquí todo lo que pasa a mi lo que me molesta mucho son que cada vez es más descarado los que roban y cada vez son más amplias la brecha entre entre uno y el otro y en este individualismo mientras a mi me vaya bien está todo bien y yo me lo veo y eso no va a pasar si no hay un cambio ¿sabes cómo cambia esto? no te lo digo porque voy a terminar todos los cambian van a 70 y bueno y lo que sí porque necesitamos un cambio y no hay camas a mirar en Italia si gana la extrema derecha y ganó la extrema derecha vamos a seguir vamos a seguir con lo para que no nos vayamos porque si no nos vamos es interesante no no esto es muy interesante lo que pasa es que se nos va del tema escuchen en las catedrales también bueno esto que decía ¿no? todas las las casas se pintan de colores vivos para así poder distinguirse a los uno de los otros en las catedrales también todo estaba pintado de orar según un texto de Martirius un abad y peregrino armenio del siglo XV cuando entra a París dice el Porsche o el pórtico ¿no? sería de Notre-Dame de París resplandecía como la entrada al paraíso se podía ver el púrpura el rojo el azul la plata y el oro ¿en qué año está escrito así? esto siglo XV pasaron 700 años y seguís viendo la torre en la que no vive nadie y que vale 60 millones de dólares y si bajás un poquito de la torre van a ver a todos los marginales viviendo en plena calle de Nueva York voy a el poder cómo funciona y este individualismo de que no hay para ciertas cosas y hay para ostentar en estas otras y la institución iglesia en ese sentido está haciendo una está tomando una postura totalmente contradictoria al precepto del cual se ancla la religión cristiana pero bueno por eso digo corramos la fe nos vamos a la institución acá tienen para que ustedes vean un poco lo que yo les decía cómo se va en torno ¿no? en torno a la catedral en este caso que se construye para mostrar cómo está rodeada de todo lo que se fue instalando hasta formar ¿no? lo que hoy llamamos una ciudad y siempre está el epicentro podría ser haber comenzado tal vez aquí en un monasterio luego se construye por separado la catedral ¿eh? se busca un espacio un espacio estratégico y todo esto va a generar obviamente después la conformación de lo que nosotros conocemos como ciudad nuestro punto cero aquí en Rosario ¿cuál es? la municipalidad el correo la catedral y a partir de ahí empezamos a direccionar yo les hago hacer un ejercicio a los estudiantes de cultura que hay un relevamiento desde el epicentro municipalidad hacia los barrios que producción artística monumentos obras de arte encuentran en los espacios públicos y bueno tenemos una concentración de monumentos de escultura de obras de arte etcétera amontonadas y a medida que nos vamos disipando hacia los barrios prácticamente nada por ahí tenés el gusto de algún prócer o el monumento a la madre y ahí muere y ahí muere no hay más nada porque está todo concentrado en ese en ese minúsculo ¿no? lugar que supuestamente es el centro recuerden que en una época alguien vivía en el centro ahora vive en el centro hoy no hoy eso ha cambiado muchísimo hoy es un espanto mira yo mismo ahora estamos viviendo en un pueblo cada vez que vengo a Rosario me quiero ir a la media hora ¿y vos sabés que viví en el centro de la Plaza Rosita? ¡uh! hasta la que me quedan con el confinamiento terrible terrible bueno la planta de una catedral seguimos teniendo un edificio en cruz nada más que sus dimensiones han crecido tenemos en este caso no es una planta de una catedral muy grande tiene contamos con tres naves llega a haber cinco una principal y dos más laterales y un transepto que es lo que forma de esa cruz ¿no es cierto? bueno todo esto todo esto va a conformar la planta de la catedral y vamos a ver ahora algo interesante ¿qué es lo que sucede con este edificio? se debe elevar se debe elevar y de acuerdo a la importancia de esa catedral vamos a tener en lo que nosotros conocemos como la girola la girola que es la que está detrás del altar pequeños nichos donde por lo general se dedica a un santo o a una virgen determinada acá quiero hacer vamos a restarle un poco a esta institución la catedral no solo está funcionando como en este momento no funciona solamente para el rezo funciona también como un lugar de encuentro del pueblo para determinadas cuestiones a resolver es decir si había que ver el precio del cereal si había algún problema para resolver con como si fuera el consejo deliberante nada más que se resolvía en la catedral y durante las épocas de epidemia o algo a los enfermos se los atiende en la catedral y se adaptan muchas de estas capillas para alojar a los enfermos que tenían que estar un tiempo determinado es decir funciona como un precario si se quiere hospital es decir fíjense como va teniendo una función mucho más solidaria si se quiere que la que puede tener hoy hoy tiene una función meramente religiosa pero eso viene de la sinagoga claro la sinagoga no se lo van de la misma manera lo que pasa es que bueno vos no has estado yo siempre cuento que la cristiandad es la adaptación de un montón de elementos que sirven a esta institución para formar esta nueva religión y va a tomar de cada de lo que haya un poquito tanto de religiones como vos decís de lo que puede ser el judaísmo como de lo que puede ser el paganismo es decir todo lo que le sirve lo adapta para utilizarlo a esta nueva religión y siempre con un contexto que tiene que ver obviamente con Cristo me quiero detener acá porque esto es muy interesante y acá si tengo que leerse porque es medio complicado de explicarse ¿se acuerdan que yo les dije que nada está ubicado azarosamente voy a pasar antes de explicar esto a otra cosa fíjense el rocetón el rocetón un elemento característico en la arquitectura gótica representa o tiene que ver con María simbólicamente este objeto abstracto está representando a María rosa rocetón derivado de rosa la rosa de la mujer la mujer que se venera es María ¿dónde se ubica? se ubica en lugares estratégicos no está ubicado en cualquier lugar son lugares estratégicos es decir no es azarosa la ubicación de los elementos que conforman a la catedral y acá viene algo interesante si yo tengo y acá viene me voy un poco tal vez por la gente pero tiene que ver si yo me voy al pensamiento aristotélico va a estar presente en el gótico yo tengo la unidad tengo el todo a la cual me puede dar una determinada carga simbólica ese todo habla de determinadas cosas yo deconstruyo ese todo por unidades cada parte tiene una carga simbólica y agua es decir habla el todo y habla cada parte de ese todo ¿se entiende lo que les digo? es decir yo puedo analizar el rocetón puedo analizar las distintas franjas que componen la fachada de esa catedral por separado puedo analizar a cada uno de los animales o monstruos que estén ubicados en los contrafuertes de esa catedral cada uno diciendo o representando algo puedo analizar cada uno de los pináculos que conforman a esa catedral es decir cada obviamente me estoy olvidando puedo analizar los pórticos cada uno de los pórticos a quienes representa quién están ubicados y por qué están ubicados en ese lugar y no en otra parte de la catedral puedo analizar los ángeles sonrientes que aparecen los personajes sonrientes que aparecen en este gótico puedo analizar los vitrales que están reemplazando a las pinturas es decir cada partecita que caracteriza a esa arquitectura que conforma a este gran edificio llamado catedral tiene una carga simbólica que puede ser analizado en forma independiente de eso habla Aristóteles habla de todo y habla de la esa ¿se entiende? sí te cuento cuando vos no tomás inundidad o sea ni tomás todo el ejercicio de la catedral ¿hay una cara simbólica muy puesta en el conceptón dándole mucha importancia a la mujer? no 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 lo que no es o sea cuando vos hablás de la cuando vos hablás de la catedral hablas obviamente de primero de su materialidad piel es decir fuerza poder eso habla de que es una institución poderosa y difícil de destruir eso cuando hablás de catedral hablas de alutén